Bueno, nosotros siempre que podamos intentamos hacer el fútbol que nos gusta, de posición y de ataque y eso, la verdad que para la afición fue un partido bonito y nosotros pues un partido complicado, donde teníamos que volver al 0-2 y se nos ha complicado y al final no hemos podido sacarlo a los tres puntos. Sí, bueno, yo ya sabía que la Leal, porque en los movimientos que hice ya sabía que estaba bien, pero bueno, el INE levantó y ya está, al lado del Viral ese partido y ese gol anulado y pensaría en el 1-1. Porque sabemos que podemos volver, ¿no? Está bien también para confianza y eso demuestra también que en un partido nunca está acabado, ¿no? Hasta los 90 minutos todo puede pasar y eso, ¿no? Ahora tenemos un partido complicado en casa del Atlético y habrá que sacar algo ahí. Sí, porque creo que ganaron todo, ¿no? Ahí en Liga y será un reto bonito para nosotros y vamos con la mentalidad de sacar los tres puntos ahí. Eso, seguir jugando como estamos haciendo, como digo, ¿no? Con tener la posición y el fútbol de ataque y eso es lo que sabemos hacer. Bueno, al final pasa, ¿no? También, pues, a veces tienes que tirar y pasas, a veces tienes que pasar y tiras y son momentos que van todo muy rápido y a veces, pues, te equivocas, ¿no? Pero ahí aprendo y la experiencia también me ayudará. Por eso estamos haciendo bien y espero que lo podamos seguir, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en los entrenamientos y los partidos igual, ¿no? Tener la posición, jugar al fútbol como sabemos hacer y luego ya vendrán ocasiones para meter goles. Todo lo pensamos, ¿no? Como digo, cada partido es una nueva historia y no pensamos en los de antes, sino en sacar los tres puntos siempre y eso es lo que nos ayudaba a estar arriba, ¿no? Porque siempre salimos a por los tres puntos.